¿Qué pasó con Daniel? ¿Por qué se divorcian? Yo creo que yo era una chiva en cristalería y yo creo que Daniel me decía, espérame, espérame. Y yo le hacía así, ya sabes, no, no me toques, es que tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Y llegó un momento en que era tanto, tanto lo que estaba yo haciendo y mis planes y a futuro y a lo mejor lo que yo le exigía, Jordi, que también era de, escoges, hazlo. Pues a lo mejor hay gente que se tarda años en decidir una cosa que tú ya hiciste 10 trabajos y dijiste, no, ya, güey, o sea, ¿no? Y yo soy así, yo voy aprendiendo en el camino. No sé montar, pero me trepa un caballo y cabalgo y digo, no está tan difícil, güey. Y Daniel era de los de, no, no me voy a subir al caballo porque los caballos patean. No, güey, o sea, súbete y, ¿no? Entonces nos ganó, nos ganó la fama, nos ganó la gente, nos ganó el Pásele, Señora Zabaleta. Te desfasaron. Oye, y cuando tienen a Matías, ¿cómo fue? Daniel ya no quería más hijos. Yo no me podía embarazar y no me podía embarazar y no me podía embarazar. Entonces estaba muy angustiada, ¿no? Muy angustiada. Y un día llego con el ginecólogo y le digo, oye, a ver, ya me tomé las pastillas Kitschor, ya me tomé las S, ya me, ya hice, no, ya, no me embarazo. Y me dijo, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Daniel ya no quiere hijos? ¿Qué? No, claro, tiene que querer. O sea, una era Elizabeth y otra era Matías. Estamos esperando a Matías. A ver, Susana, ¿le has preguntado a Daniel qué quiere? Wow. Y dije, no, nunca le he preguntado. Nunca. Y me va a la madre, porque yo quiero a Matías. Esa noche llegué y le dije, ¿tú ya no quieres más hijos? Me dijo, pues yo estoy muy contento así. ¡Hijo de la chingada! Entonces dije, no, güey, no, yo necesito tener a Matías y es que necesito a Matías y necesito a Matías. Y fue una discusión muy fuerte, muy fuerte. Porque yo creo que él estaba a gusto como estaba. Y hasta que un día dije, yo necesito otro hijo. Necesito otro hijo. Era una necesidad. Porque yo, pues yo sí creo que yo tengo premoniciones o presentimientos o como le quieras llamar. Pero yo siempre dije que iba a tener dos hijos, a Elizabeth y a Matías, siempre. Y nunca, no sabía si era Mateo o Matías, ¿no? Entonces, yo lo sabía, Jordi. Entonces, que alguien te diga, no, eso no va a ser. Ay, por favor. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, estúpido? Que Matías ya está aquí, ¿no? O sea, y la otra historia no te la puedo contar porque Matías ya no quiere que la cuente. Porque es una historia que me dijo, ya la sé, ya la conozco, no quiero volver a hablar de eso nunca en mi vida. Y le dije, tienes toda la razón. Por más mágica que haya sido, las demás personas no lo van a saber. Entonces, le respeto su privacidad, ya que no se la respetó nadie más. Claro. Y yo te puedo decir que he sido tan feliz con Matías, como con ningún hombre. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, si me pones, oye, Matías o todos o Matías. No, Matías. Es el hombre de tu vida. Es el hombre de mi vida. Matías, es que hasta me dan ganas de llorar porque es que lo veo. Si la gente entendiera un poquito del sentimiento de conocer a alguien, como yo conozco a Matías, no habría un niño solo en esta vida, yo creo. Matías es mi sangre, es mi gen, mi música, mi vida, mi amor, mi... Es todo, es todo, 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 todo. Elisabetta también, pero de otra manera, porque Elisabetta soy yo. O sea, Elisabetta es alguien a quien yo volteo y la veo, gracias. Yo volteo y veo a él y le digo, qué miedo, qué miedo, qué miedo que sea tan igual que yo, qué miedo. La veo y digo, ay, así me tiembla la mandíbula, porque además tiene el intelecto de su papá. Entonces, tú imagíname a mí en intelectual cabrona. O sea, yo llegaba con él y cuando estaba chiquita le decía, hola, mi amor, jugamos a las Barbies. Porque como yo nunca jugué a las Barbies, porque tenía dos hermanos, este... Llegaba, jugamos a las Barbies y me decía, ma, estoy leyendo, al rato. Y yo, ok. Y yo, me dijo que estaba leyendo, pinche escuincla. O sea, ¿cómo? Si yo le compré todas las Barbies, ¿no? Y ella, no, a ella le gustaba. Y así es, Elisabetta, así es. ¡Wow! Ella no, me preguntan, ¿Elisabetta te pregunta qué hacer? Le digo, no, Elisabetta me dice qué hacer. Elisabetta nos dice qué hacer a todos. Ella le dice a su papá, a su mamá. Ella es una líder de miedo. Lleva tres años viviendo fuera, ¿no? Tres años y medio viviendo en Londres y ahora regresa para hacer una obra de teatro. Y estamos asustados un poquito, ¿eh? Es que... Es que... Es que, Elia, así es. Así es. Así es. ¿Y Matías cómo es? Matías es relax, es amor, es buena onda, es amiguero. Él va para arriba, él siempre quiere ir para arriba, pero nunca pisando a nadie. O sea, él me ha enseñado eso que yo no tengo, que es de... Es inclusivo. Yo no soy inclusiva. O sea, yo no soy de... Oye, tráete a aquel que... Tráete a todos los amigos. Yo siempre digo, ay, pues por pendejo no llegaste, güey. Y Matías no. Matías es de... Ma, dale chance, dale chance. Espérame, ahorita te explico. Vengan. Y yo, ok. ¿No? Y él así es, es... Él da todo. Aunque no sea de él. Entonces, cuando hay una fiesta en mi casa, pues pobrecitos, porque es que ellos nadie los invita. O sea, es que nadie los invita. Entonces, se trae a los losers, a los buena onda, a los picudos, a los más... Entonces, mi casa siempre está atascada de gente. Siempre. Y tiene novias y es muy noviero y así. Es padrísimo. Qué lindo, qué lindo tener dos hijos tan especiales, tan cercanos. Bueno, evidentemente cercanos, no para todos los papás. Son cercanos a sus hijos, pero evidentemente aquí sí lo es. Y qué lindo tener a dos personas pues tan entrañables como parte de ti y de lo que uno va a dejar, ¿no? Porque cuando nos vamos aquí, eso es lo que se va a quedar de nosotros. A mí yo creo que la mayor... Lo mejor que me pueden decir no es que cante bonito. Me pueden decir, qué bien educado está tu hijo. O sea, me siento como de... Porque sí, porque Matías es un caballero, es un caballero, es... Te digo, es inclusivo, comparte. Yo creo que no hay nada... No hay mejor halago para mí que me digan que mis hijos están bien educados. Pues es que al final esa es la obra maestra de cada persona, de cada padre, de los que hemos tenido la oportunidad de ser padres. O sea, tú puedes hacer discos, programas, edificios. Pero hay gente que es padre y que no sabe ser papá. Y que no saben ser mamás. Yo sí conozco y tengo amigas que me dicen, pues es que a mí lo que más me importa es la pareja. A mí siempre me importó más mis hijos. Que también en eso la regué. Eso es una cosa bien difícil de decir. Pero yo creo que hay que ponerle más atención al marido.